Amigos, ya me encuentro un poco mejor, la verdad, después de unos días que he estado malo, así que voy a necesitar vuestra ayuda para hacer la intro a la de 3 todos juntos. 1, 2 y 3. ¡Ey! ¿Qué pasa fanboys y son y lloroines soplamando sándwichera PS4.5 sin potencia a perdedores? ¡Viva Phil Spencer! ¡Poo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está abrita la oración para que os hagáis miembros del canal. Todos aquellos que quieran apoyar el canal se pueden hacer miembros del canal y tendrán ventajas exclusivas, como que os saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas. En el vídeo anterior tenemos un nuevo miembro desde aquí. Muchísimas gracias a Salva Ruiz. Ahora sí, amigos, empezamos con el vídeo. Y sé, amigos, sé que os encanta que os traiga contenido gratis. Sé que os encanta que os traiga videojuegos gratis. Y la verdad es que siempre, siempre, siempre encuentro videojuegos gratis para mis hermanos de Xbox. Y es que, claro, amigos, lo gratis mola. ¿A quién no le gusta jugar a videojuegos gratis? Pues a todo el mundo y videojuegos que son para siempre para vosotros. En el día de hoy, amigos, os entrego un videojuego que cuando lo he visto he dicho ¡Buah! Tengo que hacer el vídeo corriendo para mis hermanos de Xbox. Así que si no estáis suscritos aún al canal, ¿a qué estáis esperando? Este es el canal de Xbox donde más contenido gratis vais a encontrar sin ninguna duda. Nota importante, tener la campana, ¿vale?, activada con todas las notificaciones. ¿Por qué? Diréis, es muy fácil. Porque si tenéis la campanita activada con todas las notificaciones, cuando yo suba un vídeo, por ejemplo, como el vídeo que estoy subiendo ahora mismo y vosotros estáis viendo, ¿vale? Porque, claro, este videojuego está totalmente gratis. Pero está totalmente gratis y si lo descargas es para ti para siempre. Pero, claro, está gratis para descargar durante solamente un día. Una vez que haya pasado ese día, ¿vale? O sea, ya no te vas a poder descargar este videojuego totalmente gratis. Entonces, claro, si tú ves este vídeo pasado un día, pues tú ya no vas a poder acceder a este contenido gratis. Por eso es muy importante, ¿vale?, que tengáis la campanita, ¿vale?, activada, pero con todas las notificaciones. En el día de hoy os traigo el videojuego Ninja Warrior Epic Quest, que es un videojuego, ¿vale?, en 2D y, sinceramente, es un juego de acción. Está muy, pero que muy chulo. Se podría decir que es de los videojuegos que os he traído totalmente gratis, de lo mejor que os he traído, sin ninguna duda. Es un videojuego que merece muchísimo la pena, la verdad. Así que os dejaré en la descripción de este video, os dejaré el enlace para que vayáis directamente, para que descarguéis el videojuego. ¡Nota muy importante! Creo que tenéis que cambiar la región de vuestra videoconsola, ¿vale? Creo que tenéis que cambiar la región de vuestra videoconsola y ponerla a la región de Estados Unidos, ¿vale? Porque este videojuego está totalmente gratuito, pero en la región de Estados Unidos, ¿vale? Una vez que habéis hecho el cambio de región, que lo podéis hacer y que no sucede absolutamente nada, ¿vale? O sea, lo cambiáis, cambiáis de región, descargáis el videojuego y ya será para vosotros, totalmente gratis y para siempre. Además, amigos, en el video de hoy quiero hablar de una noticia, ¿vale? Que se ha comentado mucho por las redes. Y es que, atentos amigos, porque ya se ha confirmado, ¿vale? Ya se ha confirmado por parte de AMD que la RDNA 2, ¿vale? Será muy superior, la de Xbox Series X, a la de la Cucaraste y son 5, amigos. Y en esta imagen vais a ver, ¿vale? Que todas las características que tiene habilitada la RDNA 2D para Xbox Series X y todas las opciones que tiene activadas para la Xbox Series X, cosa que la Cucarasteis 5 no la tiene, señores. Es que, sinceramente, después de todo, después de haber visto todo, después de saber toda la información de las dos nuevas videoconsolas por parte de Microsoft y por parte de Sony, me parece una auténtica estafa, señores. Me parece una auténtica estafa que la Cucarasteis 5, que la Cucarasteis 5 tenga el mismo valor en el mercado que Xbox Series X. Me parece un insulto al consumidor, ¿vale? Por parte de Sony que le haya puesto el mismo precio, 500 dólares o 500 euros, a la Cucarasteis 5, cuando la Xbox Series X cuesta lo mismo, ¿vale, señores? Y le pega mil patadas a la Cucarasteis 5 en un montón de características y prestaciones, señores. O sea, es que realmente me parece que yo no... Yo no... La verdad es que no entiendo, ¿no? Pero cuando tú sacas algo al mercado, ¿vale? Y ves que la competencia, en este caso Microsoft, pone un precio de 500 dólares a su videoconsola. ¿A sabiendas que Xbox Series X es infinitamente mejor a la tuya? No entiendo cómo tienes la poca vergüenza de sacar tu Cucarasteis 5 una consola obsoleta, sin potencia, con el mismo valor que la Xbox Series X cuando claramente estamos viendo que te ofrece infinidad de cosas menos a comparación con Xbox Series X. Tiene menos potencia, la RNA 2 es muchísimo peor, en serio, entonces no lo entiendo. Sony siempre estafando a sus usuarios. Es vergonzoso, señores. Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias. De verdad, de corazón. Empezamos por Blackwolf, Mao, Sebas Losal, Doctor Primus Tefe, Jesús Navas, Ángel Cárdenas, Mac Nux, Benja, Gusti Duarte, Don Gato González, Doyev, Suerpe y Zeus, Bechino, Brian, Y y unas letras chinas, todo en 5 minutos, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Ruiz, Zotaigú Meme, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Animation23, Emiliano Verdugo, Fantasy Divinity, José Julián, Alan Tastigamer, Cos Código, Jorge Romero, Hernán Giordano, Izgos, Alex Gallegos, Jona YT, Oscar López, Auset, MRP El Pingüino, Cero, Alejandro Alvarado, Jonathan Flores, Linker XD, Abraham Chávez, Carrot1, Pixel K, J.C., Price, Alon, Francisco Serrano, Josh Moffer, Akenalogía Senpai, Jacob Torres, Ángel Alfonso Tobías, Santiago Mirario, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Adrián Trejo, Carlos Axel Bastres, Kim Foxo, Kamikor Ojal, Sebastián Morales, Sebastián Ubu, Rafa Ramírez, José Alán Castro, Leo Roldán, Ángel Alba, Goku Son, Dani Kinga, Anuar Valenzuela, Andrés Gameplay, Alberto Montero, Carlos Airam, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Apé, Eder Rangen, Cherieri, De las Sofas, Mordosario, Sial Dicenprey, Isaac Soto, Fernando Mostajo, Chris Dani, Fabián XD, Roger García, Lalo Sempao, Buaddi Crack, David Anthony 13, Juan J.C., Luis C. Rodríguez C., Miguel X.117, Nelson Meza Fiallo, Robert Yepes, Miguel Echenique, Ángelo Jason, Víctor Israel López, y Gabriel Escalante, desde aquí, muchísimas gracias, de verdad, de corazón, por haceros miembros del canal, y apoyar el canal. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo, y hasta el próximo vídeo, fanboys de Sonido Yoro y Nesopramando Sándwich a la PS4.5 sin potencia a perdedores, y sobre todo, viva Phil, Anaconda, y Spencer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!